Repudiamos y rechazamos estos actos vandálicos que están haciendo contra los pueblos, contra los plazis. Nosotros venimos luchando que se amplíe, que se titule, que se reconozca las comunidades. Eso es nuestro objetivo de nosotros, pero sin embargo dentro de ello están los madereros, los mineros que quieren el beneficio de los recursos naturales. Entonces, ¿dónde está el medio ambiente? ¿Dónde está el cuidado del medio ambiente que estamos haciendo? No estamos haciendo nada y nosotros no somos obstaculistas, sino estamos queriendo luchar, que se apruebe, que se respete la decisión de los pueblos indígenas. Los Piazzi, los pueblos en aislamiento, son poblaciones que no han mantenido contactos o no mantienen contactos con los diversos actores y sectores de la sociedad. Porque por procesos históricos de despojos territoriales, de exterminio y de tortura, han decidido refugiarse en las zonas más alejadas de la Amazonía peruana y por eso se llaman pueblos en aislamiento. Si la ley Piazzi se deroga, básicamente el Estado peruano incurriría en responsabilidad internacional y probablemente la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana se pronunciaría en contra de esa derogación porque la ley 28.736, la ley Piazzi, establece normas, derechos fundamentales a favor de los pueblos en aislamiento y costa provincial. Paradójicamente, el gobierno regional que ha estado apoyando algunos grupos empresariales, en específico la Coordinadora de Desarrollo de Loreto, tiene una posición, tiene un lugar dentro de la Comisión Multisectorial y ellos han avalado la creación de reservas indígenas aquí en Loreto y en otras partes. Y, por supuesto, los gobiernos regionales han avalado y se han comprometido también con el respeto de los pueblos en aislamiento en otras regiones de la Amazonía como Ucayali y Madre de Dios. ¡Gracias!